Hola, hola colorines, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal Mundo Colorín. Ya estamos de vuelta de vacaciones y os quiero enseñar un poquito la rutina que teníamos cada día. Antes quiero saludar a Maya y Ternulia, Cookies Toys R8QK y Isabela Dayo. Lo primero que hacíamos por la mañana era levantar la persiana y despertar con mucho cariño y amor a nuestra Susiquín y Tatu. Al final no quisieron dormir en su camita. Mientras yo les preparaba el biberón, ellos jugaban un poco con los juguetitos que se habían llevado. La verdad, se portaban muy bien. Se tomaban su super biberón. Ese día les tocó el azul. Y se lo bebían todo, todo, todo. Les ponía el baberito para que no se mancharan y todito se tomaban. Luego les ponía el bañador para bajar a la playa. Preparábamos las cositas, mochila, cubito y palas, toalla y la maquita de Susi no podía faltar. Y listos para bajar a la playa. Allí tomaba Susi un poquito el sol y Tatu se tumbaba en la toalla. Jugaban en la arena mientras Susiquín hacía trastadas al pobre Tatu. Le destrozaba los castillos y le metía dentro del cubo. Es una revoltosa revolucionaria. Tomábamos un pequeño almuerzo para reponer fuerzas. Y luego les daba un bañito para quitar toda la arena y la sal de la playa. Se traían kilos enteros en el bañador. A lavarles bien la carita, el cuerpecito, el pelito sobre todo para quitarles el exceso de tierra. Que ya os digo que traían un montón. Como no teníamos allí bañera pues lo hacíamos en el bidé. Pero estaban la mar de a gustito. Les gustaba mucho, mucho. Como veis disfrutaban un montón. Luego les sacaban su toallita. Primero a Susiquín en este caso. Les envolvía muy bien para que no cogieran frío. Aunque he de decir que hemos pasado un calor horroroso. Teníamos una temperatura súper alta. Y luego después de secar a Susiquín hacía lo mismo con Tatu. Le tapaba bien para secarles. Y listo. Son tan bonitos. Y ahora a vestir. A Susiquín ese día le tocaba el petito rosa con la camiseta. La desenredaba bien su pelito para ponerla bien guapa. Y tachán, 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 tachán. Listo. Aquí la tenéis. Nuestra preciosa con su trajecito, con el gatito. Es el turno de Tatu. A él lo mismo. Le peinábamos el kiriki para que le quedara bien de punta. Y le ponía su petito a él sin camiseta. Porque decía que tenía mucho, mucho calor. Tomábamos la merienda. En este caso les tocó una hamburguesita. Porque me la estaban pidiendo todos los días. Con su agüita y Tatu con su Coca-Cola. Y ñam, ñam, ñam. Se comían todo, todo. Se ve que el agua les daba mucho hambre. Uy, que la tiró el agua. Pobrecita. Bebe un poquito tú también, Tatu. Y nos bajábamos a la piscina. Se lo pasaban bomba. Como ven, tenía su propio flotador. Y era una locura. De un lado para otro no paraban. Todo el día en remojo se podían pasar. Y les parecía poco. Luego subíamos, cogíamos la cámara. Nos poníamos guapos. Y nos íbamos a conocer el sitio donde estábamos. Como veis, era precioso. Un biberoncito porque llegaban a casa destrozados. Se tomaban todo. Y a dormir. El vídeo ha sido cortito. Pero espero que os haya gustado el resumen de nuestras vacaciones. Así que con estos dos pequeñajos dormidos, me despido hasta el próximo vídeo. Un beso enorme, cororines. Os veo en el próximo vídeo.